La Mañanita Despierta, mi bien despierta, mira que ya amaneció, y a los pajarillos pantas, la luna ya se metió. Qué linda está la mañana, en que vengo a felicitarte, venimos todos con gusto y placer a felicitarte. El día que tú naciste, nacieron todas las flores, en la pila del bautismo, cantaron los ruiseñores. Ya viene amaneciendo, ya la luz del día nos dio, levántate de mañana, mira que ya amaneció. La Mañanita Quisiera ser solecito, para entrar por tu ventana, y darte los buenos días, acostadita en tu cama. Quisiera ser un San Juan, quisiera ser un San Pedro, para venirte a saludar, con la música del cielo. Con jazmines y flores, hoy te vengo a felicitar, hoy, por ser el día de tu cumpleaños, te venimos a cantar. La Mañanita